Hola amigos de YouTube, soy Carlos Iván Salgado y esta vez trayéndoles un tutorial de la canción Sigue Sin Mi especialmente ahí para Fidel que la pidió ojalá les guste y les ayude ahí para tocarla un poco enfermo así que me dispensan ahí la voz bueno, la canción está originalmente en el tono de Si Mayor y la vamos a empezar en el séptimo trasto que es donde el tono de barra de Si se puede encontrar la razón que le vamos a empezar ahí es porque la introducción empieza con un bajo que hace una melodía hace eso, entonces lo vamos a hacer, ahora les enseño como va a ser el primer tono de la introducción que hace la melodía para entrar en la canción es el tono de Si y lo vamos a usar un Re sostenido pero el Re sostenido vamos a usar debajo La sostenido ven esto entonces Sol sostenido menor Mi menor pero con un Sol y luego Fa sostenido Si mayor pero con un Fa sostenido arriba y luego segunda Fa sostenido ese es el principio, la pura melodía del principio es Si mayor Re sostenido con un La sostenido arriba Sol menor Sol menor Mi menor pero con un Sol arriba y luego Si mayor pero debajo el tono de Fa sostenido y luego Fa sostenido mayor y regresamos a la primera ese es el principio esto lo paso bien rápido Miren Pa Regresamos aquí arriba nomás para terminar El primer verso que se va a cantar incluso los primeros dos versos que se cantan los tonos son iguales nomás que el primero se canta como está acompañado con piano se va a tocar un poquito más diferente porque también lleva esos tonos que en el bajo que van caminando son inversiones por ejemplo como las inversiones son como si el tono de Do es Do Mi Sol en vez de tocar Do Mi Sol tocas Mi Sol Do esa es la primera inversión la segunda inversión sería Sol Do Mi o sea tu bajo sería Sol y eso es lo que se está haciendo o sea les dije el tono de Do nomás como referencia que esté en esta canción entonces el primer verso fíjense bien como lo vamos a hacer es perdóname mi gran error es lo que hice aquí miren este tono es el tono de Fa sostenido es el tono de Fa sostenido pero lo que estoy haciendo estoy haciendo una barra aquí en el sexto trasto y estoy usando como si fuera el tono la posición del tono de Do que es abierto acá esto pero se cuenta que estoy haciendo esto así miren o sea esto verdad pero aquí en la sexta estoy diciendo ¿por qué? porque el bajo va a tocar el tono de La sostenido entonces perdóname mi gran error ven ahí está luego Mi de querer detenerte y luego Fa sostenido pero sufro al verte y luego primera sé que no eres feliz que sí y luego segunda el siguiente verso es igual pero ya nos quedamos acá arriba olvídame y sin rencor Fa sostenido tercera Mi te deseo que Dios te bendiga segunda que el amor y la suerte te sigan primera donde tú estés y luego segunda para empezar ya el coro entonces mirad muy fácil lo de único difícil es el primer versito que lleva esto pero en realidad si no lo quieren hacer así adelante lo pueden tocar como gusten yo simplemente se los digo para que se oiga un poquito más como la toca al piano pero suerte sé que no eres feliz segundo verso lo mismo como les dije olvídame y sin rencor te deseo que Dios te bendiga que el amor y la suerte te sigan donde tú estés y vieron los tonos Si Fa sostenido Mi mayor Fa sostenido mayor y regresa así y luego para entrar al coro vamos a regresarnos a la segunda que es Fa sostenido nomás de introducción como y vamos a ir a primera sigue sin mi pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves en la segunda Fa sostenido tú no tienes la culpa que todo me salga al revés de luchar sin lograr ahora sí se han cansado mis pies y vamos a parar entonces el verso el verso el coro del medio perdón los dos son iguales y como podemos ver es sigue sin mi si pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Fa sostenido tú no tienes la culpa este tono aquí es Re sostenido séptima yo lo estoy haciendo hace séptima a veces oye muy también es lo mismo pero se oye muy no queda muy bien soy más bonito este pero no tienes la culpa que todo me salga al revés y de Re sostenido no sé si era Sol sostenido menor salga al revés yo lo que hago aquí hago esto porque es como si el bajo estuviera siguiéndose de aquí para llegar a Mi además que para hacerlo de aquí está más difícil entonces es así lo mismo que esto lo mismo y luego a Mi de luchar sin lograr ahora sí se han cansado mis pies no lo mismo otra vez sigues sin mí desde aquí pediré que tu vida te vaya mejor ya conmigo sufriste ya solo mereces amor mientras tanto yo aquí de ahí voy a parar porque ahorita les voy a decir cómo entra la melodía los tonos para la melodía muy fácil los coros sí fa sostenido re sostenido séptimo sol sostenido menor en rápido ese nomás es lo mismo es el mismo tono de este nomás que en vez de que el bajo esté aquí ven el puro dedo en el cuarto trasto paschurando las últimas cuatro cuerdas y luego Mi y luego segunda sostenido y luego para entrar en la música en medio que va a cerrar también con lloraré con mi error y ahí es cuando entra es lloraré con mi error fíjense es Si y van a soltarle a La y los sonidos a Sol sostenido con el tono de Mi y luego Sol a Sol menor perdón yo sigo diciendo Sol menor a Mi menor y luego de ahí se regresa primera esto es lo que hace toda la orquesta los tonos que dan ahí es es lloraré con mi error si si con Lambda Mi con Sol sostenido Mi menor con Sol y luego primera que es Si miraron miren es le sueltas Mi mayor fíjense Mi mayor yo lo que hago toco el tono de Sol sostenido con mi segundo toco el tono de Mi en la cuarta y Sol sostenido y con el primero no toco no toco la cuerda de La para nada y luego lo mismo con el Mi menor pero esta vez es el tercer dedo en Sol y el segundo en Mi lo demás abierto y luego ya primera que Si ahí le ustedes mismos le paran y le practican es decir requiere un poquito de 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 mover sus dedos pero es para para que se escuche bonito verdad entonces se regresa después después de ese intermedio ahí vuelve a empezar la melodía de Olvídame y Sin Rencor que eso ya lo practicamos Dice Olvídame y Sin Rencor Te deseo que Dios te bendiga que el amor y la suerte te sigan donde tú estés entonces lo mismo Si y Sin Rencor Fa Sostenido Mayor Te deseo que Dios te bendiga es Mi que el amor y la suerte te sigan Fa Sostenido donde tú estés así ok muy bien y luego otra vez van a hacer los coros y claro que los empezamos siempre con la preparación de la segunda para entrar a la primera que en este caso es Fa Sostenido para entrar así sigues sin mí pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves tú no tienes la culpa que todo me salga al revés de luchar sin lograr ahora sí se han cansado mis pies sigues sin mí desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor ya conmigo sufriste eso solo mereces amor mientras tanto yo aquí lloraré por mi error dirán el final bueno no sin antes decirles pues que los coros son los mismos tonos Si mayor Fa Sostenido mayor este Re Sostenido séptima Sol Sostenido menor y luego hacen si quieren el pasito ese a Mi mayor Fa Sostenido y luego y vuelve a ser lo mismo se regresa a primera y luego se cuando van a terminar el último verso donde dice mientras tanto yo aquí lloraré aquí lloraré dice lloraré ¿verdad? lloraré con mi error fíjense es igual que la melodía en medio el intermedio en medio es Si sueltas a La Fa Sostenido con Mi mayor Sol con Mi menor y luego primero es solo como una música es lo mismo del medio nomás que esta vez la tocan más rápido en un tiempo más rapidito es lloraré con mi error y termina la canción es Si le sueltan para que sea La La con los demás y luego el Sol Sol Sostenido yo como les digo yo pongo Mi y Mi y este y Sol Sostenido no toco la quinta cuerda y luego nomás lo bajo aquí Sol y luego Mi y lo demás abierto y luego ya primera y así es espero que que le entiendan de esa manera perdonen los errores lo apurado este ojalá les sirva cualquier canción también este que quieran que saque o algo así con mucho gusto le trato y si puedo pues la ponemos este como siempre aprecio sus comentarios y dispensen los errores este uno siempre tiene que mejorar y pues todo es bueno ojalá les sirva disfrútenla la música es algo muy hermoso que todos podemos disfrutar y no importa lo poco lo mucho que sepamos simplemente se disfruta y que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima